El Parti Bus El cual se ha cumplimentado hoy, en el día de la fecha El concejal de Unión Profederal, Carlos Cardoso Había alertado a principios de esta semana Sobre la irregular situación del Parti Bus Porque presumíamos de estudiar las ordenanzas en vigencia Que no había ninguna posibilidad de que este Parti Bus Estuviese funcionando con la habilitación correspondiente Así fue, es más, la misma municipalidad nos confirmó ese día De que no estaba habilitado Y que desde el mes de enero Se había liberado un pedido de captura Nos resulta realmente increíble Que ni Control Urbano, ni Lagum, ni la Policía, ni Tránsito Hayan podido dar con este Parti Bus en dos meses Bueno, finalmente hoy Y después de nuestro pedido de informes Y de la difusión pública del pedido de informes Aparece el Parti Bus Estamos preocupados La revisión técnica del vehículo está vencida desde hace casi dos años Y fue realizada en la provincia de Buenos Aires Además, su propietario deberá tramitar la autorización Como transporte especial de personas Deberán presentar la documentación Que no se encontró en el momento Reparar la faltante de los dispositivos de seguridad O bien colocar lo que corresponde Por ejemplo, el parálisis en condiciones Y presentar las habilitaciones En cuanto a lo que tenga que ver con la prestación del servicio En todas las puertas del colectivo Está colocado el precinto de secuestro del especial vehículo Asimismo, una ventanilla lateral También está dañada Gracias por ver el video Gracias por ver el video